Hola curiosos, en internet podemos encontrar todo tipo de cosas, hacer compras, consultar datos, pero también hay páginas extrañas y algo curiosas que aparentemente no sirven para nada, a más de solo entretener o llamar la atención de los internautas. Y hoy las conocerás. ¿Estás listo? Curiotops presenta 10 páginas web más curiosas de todo internet. Empezamos con una bien absurda, pues como lo ves en pantalla se trata de perros corriendo de forma infinita en un fondo colorido y llamativo. Y bueno, ¿qué más podemos pedir si estamos buscando las webs más raras del mundo? La página no contiene más que una música de videojuego antiguo y unos perros corriendo a lo pendejo. Esta extraña página no sirve para absolutamente nada, salvo para que veas perros corriendo al ritmo de la música de 8 bits. La verdad no sé qué se le pasaba en la cabeza al creador de esto. Si la anterior no te sorprendió, prepárate, porque esta página es muy similar a la otra. En esta veremos de fondo a un perrito nadando mientras el mismo perrito pasa nadando por la pantalla con una peculiar música de fondo. No entendí ni una chingada, así te la pongo, así te la pongo fácil. Mejor observemos la página. Como puedes ver, aparentemente esta página no tiene ningún sentido, pero resulta que al dar clic en cualquier parte de la página nos direcciona un perfil de Instagram, que al parecer es del mismo perrito que se ve en el sitio web. Y aunque esta página parece tener algún sentido, no deja de ser bastante extraña, ¿no lo crees? El siguiente sitio web, aparte de ser bastante interesante, a muchos de ustedes les traerá cierta nostalgia, ya que la página nos hace viajar en el tiempo para tener un escritorio similar a Windows 93, que lógicamente es virtual. Generado por una máquina virtual de Java, pero eso debe darnos igual porque lo interesante es que podemos interactuar con todo el sistema operativo. Hay varios videojuegos disponibles, entre ellos el clásico Buscaminas. Cuando abras la página, presiona la tecla F11 y sentirás como si realmente hubieras vuelto a los años 90. ¿Sabes cuál es la familia amarilla más famosa de todos los tiempos? Así es, Los Simpsons. Si eres fan de esta divertida familia, esta página te va a interesar. Frinkiaque es un sitio web algo freaky y divertido, el cual contiene más de 3 millones de capturas de pantalla de todos los episodios emitidos de Los Simpsons. Solo debes usar el buscador, para encontrar un capítulo o una escena que te guste, o simplemente puedes dar clic en Random para dejarte sorprender por las capturas aleatorias. Verás la escena, el episodio y la temporada. Podrás hacer un GIF, descargar un fotograma o hacer un meme para compartirlo en todas tus redes. Adicional a esto, también puedes ver todas las escenas o fotogramas de ese mismo episodio. Y lo mejor de todo es que se pueden ver segundo a segundo. Una página web que lo único que vas a encontrar es publicidad de dudosa procedencia. No te recomiendo que la busques, pero como eres un rebelde, ya lo sabes, el link está en la descripción. Esta página no es nada interesante, solo es rara. Tal vez lo realmente interesante es la historia detrás de esta. Fue creada en el año 2005 por un desarrollador llamado Alex Tew, un estudiante que lo único que quería era recaudar dinero de la manera más sencilla posible. Y lo consiguió con esta página web llena de pequeños bloques de anuncios. La verdad, esta página no sirve para absolutamente nada, pero llegó a miles y miles de vistas. Si no tienes nada que hacer y quieres perder algo de tu tiempo en internet, esta página puede ser perfecta para la ocasión. Solo debes ingresar a ella, y basta con ir pulsando la tecla F5 para ver una cara distinta, y simplemente irás viendo caras de gente a medida que actualices. Supuestamente ninguna de las personas que aparecen en esta página existen. Son aparentemente reales, pero han sido creadas de forma artificial. La página también recrea animales, como gatos, perros, caballos, entre otras cosas que supuestamente nunca han existido. ¿O eso promete la web? Nunca lo sabremos con certeza. Esta web, como su nombre lo indica, es un generador de boletos para avión, que lógicamente no te van a servir para nada, pero genera billetes como si fueras una compañía real, por si eres malvado y quieres hacerle una broma a alguien. Lo único que debes hacer es ingresar a la página, rellenar los datos, el nombre de la persona, origen y el destino. También nos permite elegir entre muchas aerolíneas diferentes. Una vez que lo tengas completado, basta con descargarlo, imprimirlo y regalárselo a alguien importante para luego disfrutar su cara de decepción al darse cuenta que es totalmente falso. Si te cuesta decir no, puedes hacerlo con esta página web. Si estás en el trabajo y quieres darle al día un poco de humor, solo basta con que tengas a mano esta página web y pulses el botón azul que está en el centro, y ya se encargará la propia página web de decir que no. Los videos de gatos en internet son uno de los principales motivos que encontramos siempre para perder el tiempo. Si quieres ahorrarte buscándolos, esta página web los recopila por ti. Procatenator va enseñándonos los videos de gatos cada vez que abrimos la página web. Puedes pasar al siguiente gato, ver el video en YouTube o compartirlo con tus amigos para que ellos también pierdan el tiempo viéndolos. Es una página web que simula la sensación relajante que da el envoltorio de burbujas al explotarlo. En esta página web podías ir usando el ratón para explotar las burbujas que iban apareciendo en tu pantalla. La mala noticia es que ya no está disponible porque la página funcionaba con Adobe Flash Player, el cual ya no funciona desde el 31 de diciembre del año pasado. Deja en los comentarios cuál de estas páginas te pareció más curiosa. Y si te gustó el video no olvides regalarnos tu lindo like, pásate por nuestros demás videos, y si te gusta nuestro contenido suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video de nosotros. No olvides seguirnos en nuestras demás redes sociales. Cuídate mucho y recuerda que en CurioTops te contamos de todo. Hasta luego.